Sí, un evento queríamos invitar a la comunidad para que esté enterada de que mañana vamos a hacer un evento en el predio de Argentino a partir de las 14 horas. El evento en sí van a venir jóvenes de otras localidades, hasta ahora más o menos son entre 200 jóvenes más o menos. Y bueno, arrancaría a las 2 de la tarde y se extendería como hasta las 10 de la noche más o menos, donde va a haber un montón de actividades, de juegos, y la primera actividad que arrancamos la vamos a hacer en el barrio este. Así que bueno, queríamos invitar y también decir que va a haber bastante movimiento, así que bueno, invitar a aquellos que se quieran acercar o aquellos que sientan curiosidad si pasan, pueden invitar porque es abierto a todos los que quieran ir y lo importante es que, bueno, y aclarar que no se cobra entrada. Bien. Sabemos que siempre las actividades que realiza la iglesia son abiertas, digamos, a todo el público. Es decir, como bien mencionaban, si hay un chico, un joven, un grupo de amigos que dicen, bueno, queremos saber de qué se trata, tal vez no concurrimos a la iglesia, pero queremos participar y ver, obviamente lo pueden hacer. Sí, sí, no hay problema, digamos, esa es nuestra idea, digamos, de que puedan acercarse cualquier persona, ya sea grandes o chicos, y que bueno, que vean y que sepan más o menos qué es lo que nosotros hacemos, que no somos solamente por ahí, nos ven a unos pocos acá en San Carlos, pero que somos muchos más y que bueno, cómo estamos unidos y qué cosas hacemos. Bien. Esta actividad se realiza también en otras localidades, digamos, en esta oportunidad le toca a San Carlos y por eso se hace aquí. Claro, por año más o menos se hacen este tipo de encuentro, que bueno, nosotros lo denominamos quinto sábado, se hace más o menos, obviamente se hace cada mes que hay un quinto sábado. Bien, perfecto. En este caso es en San Carlos Centro, pero ustedes han participado en otros lugares. Sí, hemos participado en un montón de lugares. En este año hemos ido a Rafaela, Santo Tomé, y bueno, no nos acordamos bien ahora, pero sí hemos participado en localidades vecinas y bueno, siempre somos un montón de gentes, un montón de jóvenes y bueno, recalcar eso, como decía Aldi, no importa si van o no a la iglesia, lo importante es que puedan ir y compartir un rato, porque van a haber muchas actividades, va a haber fútbol, femenino, masculino, va a haber volei y bueno, y otros juegos que ya hemos preparado, así que bueno, la invitación era para que puedan participar y bueno, recordar y recalcar que bueno, no cobramos entrada, pero sí hemos decidido como grupo que por ahí, en vez de cobrar entrada, llevar alimentos para poder ayudar a las personas que por ahí están necesitando. Claro, sin olvidar el trabajo social que siempre hacen desde la iglesia. Claro, claro. Bueno, el por qué hemos decidido de poner esto de los alimentos no perecederos es, digamos, aquel que quiera, que se quiera acercar y sienta de ayudarnos con esto es porque bueno, como se sabe, nosotros ayudamos a las personas que por ahí no están económicamente bien y demás, entonces, bueno, desde nuestro lugar, aportar con eso, digamos. Bien, reiteramos, el día, el horario, si se pueden acercar a partir de la hora que comienza o después, no sé, entrada la tarde, ven el movimiento y dicen, bueno, no sé si ya empezó o no, pero quiero ir, digamos, si se puede. Sí, sería mañana, 29, a partir de las 14 horas, pero no es necesario que vayan a las 2, pueden acercarse al peredio a la hora que sientan, que quieran ir y también por ahí, pensando ahora, por ahí si no quieren participar del evento y dicen, bueno, yo quiero ayudar, pueden igual acercarse y llevar algunos alimentos.